¡Chao, pendes! Hoy vamos a hacer un ejercicio de dictado y nuestra profesora será la reina de Inglaterra, Elizabeth II. Así que coge lápiz y papel y comenzamos. ¡Comenzamos! 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 ¡Ahora sí! Para este ejercicio de dictado voy a leer el texto tres veces. La primera vez lo leeré a velocidad normal. La segunda vez leeré frase por frase y voy a repetir cada frase dos veces. Por último, la tercera vez voy a leer de nuevo el texto a velocidad normal para que te asegures de que has escrito todo correctamente. Si no entiendes alguna palabra, no te preocupes. Simplemente escribe una línea y continúa escribiendo las siguientes palabras que escuches. Al final del vídeo podrás ver el texto y corregir tu dictado. ¿Preparado? ¡Vamos allá! La reina Elizabeth II. La segunda es la última reina de Inglaterra. Su reinado comenzó en 1952, después de la muerte de su padre, Jorge VI. Elizabeth es la monarca más longeva de Inglaterra y ha sido testigo de muchos eventos importantes en la historia del país. Durante su reinado, el Reino Unido ha experimentado un gran cambio y Elizabeth ha sido un símbolo de estabilidad y tradición. A lo largo de su vida, ha demostrado un gran compromiso con el servicio público representando al Reino y a todos los ciudadanos del Reino Unido. La reina Elizabeth II es la última reina de Inglaterra. La reina Elizabeth II es la última reina de Inglaterra. Su reinado comenzó en 1952, después de la muerte de su padre, Jorge VI. La reina Elizabeth II es la última reina de Inglaterra. El reina Elizabeth II es la monarca más longeva de Inglaterra. Y ha sido testigo de muchos eventos importantes en la historia del país. Elizabeth II es la monarca más longeva de Inglaterra. Y ha sido testigo de muchos eventos importantes en la historia del país. Elizabeth II es la monarca más longeva de Inglaterra. Durante su reinado, el Reino Unido ha experimentado un gran cambio. Y Elizabeth II es la monarca más longeva de Inglaterra. Y Elizabeth ha sido un símbolo de estabilidad y tradición. Durante su reinado, el Reino Unido ha experimentado un gran cambio. y Elisabeth ha sido un símbolo de estabilidad y tradición. Durante su reinado, el Reino Unido ha experimentado un gran cambio y Elisabeth ha sido un símbolo de estabilidad y tradición. A lo largo de su vida, ha demostrado un gran compromiso con el servicio público, representando al Reino y a todos los ciudadanos del Reino Unido. A lo largo de su vida, ha demostrado un gran compromiso con el servicio público, representando al Reino y a todos los ciudadanos del Reino Unido. A lo largo de su vida, ha demostrado un gran compromiso con el servicio público, representando al Reino y a todos los ciudadanos del Reino Unido. La reina Elisabeth II es la última reina de Inglaterra. Su reinado comenzó en 1952, después de la muerte de su padre, Jorge VI. Elisabeth es la monarca más longeva de Inglaterra y ha sido testigo de muchos eventos importantes en la historia del país. Durante su reinado, el Reino Unido ha experimentado un gran cambio y Elisabeth ha sido un símbolo de estabilidad y tradición. A lo largo de su vida, ha demostrado un gran compromiso con el servicio público, representando al Reino y a todos los ciudadanos del Reino Unido. ¡Uff! ¿Cómo ha ido? Bien, vamos a corregir el texto. La reina Elisabeth II es la última reina de Inglaterra. Su reinado comenzó en 1952, después de la muerte de su padre, Jorge VI. Elisabeth es la monarca más longeva de Inglaterra y ha sido testigo de muchos eventos importantes en la historia del país. Durante su reinado, el Reino Unido ha experimentado un gran cambio y Elisabeth ha sido un símbolo de estabilidad y tradición. A lo largo de su vida, ha demostrado un gran compromiso con el servicio público, representando al Reino y a todos los ciudadanos del Reino Unido. ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. ¡Eso es todo por ahora! ¡Chao, pandas!